Llegué, me bajé de mi vehículo y fui a llamar, a nombrar como siempre cuando llego, le digo Chichita, no sé en realidad cómo se llama, le dicen Chichita, le digo, y me dice, pasaban esto, le dicen que lo van asaltado, y pasé yo ahí, claro, y ahí estaba, viste, que estaba vio totalmente ensangrentado y en el piso sentado el Beba. Pedía ayuda, ¿cómo estaba? No, él me conoció, él no, estaba agachado. ¿Y qué le dijo, que había entrado un delincuente o dos? La Chichita me dijo así, sí, ella, la hermana. ¿Qué fue lo que hicieron después? ¿Llamó a la comisaría? No, no, a ella, lo levantamos y ella no tenía teléfono, me pidió mi teléfono para llamar a un hermano, con tal Jorge, así que lo llamó y él, él se ve que llamó a la comisaría. ¿Estaba muy golpeado el hombre? Estaba golpeado, estaba golpeado. ¿Cuántas personas le dijeron que habían sido? Uno. Según dijo, la Chichita era uno. ¿Y cómo fue? ¿Qué le dijo? ¿Cómo llegaron ahí? ¿Cómo llegó el teléfono? Le golpeó la puerta. Le golpeó la puerta y ella lo atendió y ahí se le metió para ahí. ¿Ese era una persona grande, un chico joven? Dice que era joven, por lo que dijo ella. ¿Y le dieron dinero, algo? Creo que le llevaron plata. ¿Ellos le habían entregado todo? Creo que le llevaron plata. ¿Le da mucha bronca esto, lo que ocurrió? Sí, sí, yo siempre vengo acá a hacerle trabajo a ellos los fines de semana. Cuando no vengo sábado, vengo el domingo. Siempre a cortar el leño y eso. Porque ellos viven solitos. Gracias. ¿Sí? Sí. Gracias por ver el video.